Música Alumnos de Mercadotecnia y Comunicación, así como de la Licenciatura de Animación y Arte Digital del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey Campus Morelia, presentaron en el Museo del Estado distintos proyectos escolares que contaron como calificación final, además de demostrar los conocimientos adquiridos durante el semestre. Es el examen de una materia que se llama proyecto integrador. Los alumnos están generando un proyecto durante todo el semestre para presentarlo a todos y esa es su calificación, entonces o es de audio o es un corto o es una instalación digital o es audio también. Fueron aproximadamente 40 estudiantes los que presentaron más de 10 trabajos, informó el docente encargado Rafael Santillana. Solo nos van a presentar un minuto más o menos, dos minutos más o menos cada proyecto. Tratamos de que lo tomen muy en serio y de hecho el hecho de que vengan aquí a presentar fuera del Tec de Monterrey los hace que lo tomen mucho más en serio y le echen más ganas y lo tomen como algo ya profesional. Entre los proyectos presentados se encuentran algunos cortometrajes como Delirio, realizado por Sari Caballero, quien explicó parte del proceso que realizó durante dos meses junto a sus compañeros. No descartó la posibilidad de buscar la forma de que llegue al Festival Internacional de Cine de Morelia en las distintas categorías que abre para los realizadores. Éramos siete integrantes de la clase y el actor principal fue mi hermano Daniel Caballero. Sufre de delirios, entonces cuando él está viviendo alguna situación y se transporta a otra, él piensa que va a suceder algo muy feo y en realidad le sucede otra cosa. Durante más de dos horas los presentes tuvieron la oportunidad de apreciar los trabajos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.